Cuando vamos a un corta uñas en casa para cortarnos las uñas de los pies, siempre debemos tener en cuenta que el corte de la uña debe ser siguiendo la curvatura que indica el borde de nuestro dedo. No hay necesidad de cortar una uña totalmente recta porque la dejaríamos muy corta por el centro o muy larga por los lados y simplemente respetando la curvatura de nuestro dedo y sin meternos en los laterales sería la manera correcta y idónea para cortarnos bien la uña y evitar que hubiera un problema posterior. La longitud de la uña depende del gusto de cada persona. Se pueden llevar tan cortas o tan largas como gusten y no molesten. Sí que es cierto que una uña excesivamente corta va a dejar una zona desprotegida de mucha sensibilidad.